Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de grado 1 de Jujutsu Kaisen. En esta misión tenemos que llevar 4 armas de realeza legendaria o superior a la B. Ahora os mostraré cómo podéis completar esta misión de forma muy fácil, pero antes que nada, si sois nuevos aquí en mi canal, recordad suscribiros para estar siempre informado cómo hacer nuevas misiones de Fortnite. Así que gente, a suscribirse al canal y vamos a completar esta misión. Bien chicos, para conseguir 4 objetos de rareza en principio legendaria o superior, es decir, mítica, lo que tenemos que hacer será dirigirnos a conseguir las llamas malditas, ¿vale? Porque ahí ya conseguimos 2 armas de rareza mítica. En este caso, encontramos por aquí una de las llamas que nos ha aparecido, que es 6 que salen al principio de la partida, salen bastante cerca. Así que conseguimos con esta llama ya 2 objetos de por sí legendarios, bueno, míticos, que contarían para la misión. Es decir, este y este. Ya con esto llevamos 2, ahora el resto es buscar, buscar, buscar hasta encontrar el resto de objetos. Que la verdad tampoco es muy difícil, que ahora también os mostraré dónde conseguirlo de forma también bastante fácil, ¿vale? El resto de objetos. Bien chicos, otra forma es conseguir básicamente también encontrar estos cofres que son completamente aleatorios. Pero bueno, como podéis ver, aquí me salió un arma que es legendaria, lo he dicho, es aleatorio este cofre para salir. Lo que no es aleatorio o no es tan aleatorio, es básicamente este boomerang de aquí, ¿vale? Que lo voy a conseguir, y con este boomerang nos tenemos que dirigir hacia esta zona de aquí para abrir la cámara de esa ubicación. En esa cámara suelen salir, estos cofres que habéis visto, suelen salir por lo menos 2 o 3, y obviamente en esos cofres, si tenéis la suerte, podéis conseguir 2 armas legendarias. El boomerang se encuentra justamente en esta ubicación de aquí, ¿vale? Justo aquí, y la cámara se encuentra por esta zona de aquí, ¿vale? Nos saltamos por aquí, y aquí nos saldrán los diferentes cofres que nos darán las armas legendarias, obviamente esto tiene un poquito de suerte, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis armas legendarias, aquí tenéis una arma morada que también puede salir, y aquí tenéis otra arma morada. Bueno, si te sale una arma legendaria y luego una arma morada, pues lo único que os recomiendo que hagáis es que vayáis a mejorarla, ¿vale? Os costará bastante caro, pero sí podéis completar la misión sin ningún tipo de problema. La vais a mejorar en una mesa de mejora y listo, no tiene ningún tipo de misterio. Y bueno, en este caso pues llevamos ya 4 objetos legendarios o superior en nuestro inventario, ¿vale? Que es lo que nos pide la misión. Y nada más chicos, si os ha gustado el vídeo, dejad por ahí un pedazo de like, suscribiros al canal, y como siempre, utiliza todos los días el apoyo a un creador, el código sin sangre, que de esta forma chicos, ayudéis y apoyáis muchísimo mi canal. Y nada más gente, hasta el siguiente vídeo, chao.